A punto estamos nada más de empezar un choque electrizante en la final con dos equipos de enorme peso futbolístico. Hoy les garantizo que van a disfrutar un partido grande, ese encuentro en el que Argentina enfrenta a Francia en vivo. Hola, hola, ¿cómo están? Un gustoso poder acompañarles en un día especial para el mundo del fútbol. Fernando Palomo junto al matador Mario Alberto Kempes en la final de la Copa del Mundo 2022. En directo desde el Lucille Stadium a poco de arrancar el partido más importante del año. Argentina contra Francia. Y bueno, Fernando, ya se termina todo. Lo hecho hasta acá, hecho está. Que ha sido bueno, que ha sido malo, pero han llegado a la final. Y la final de un cuñal hay que ganar. Lástima de todos, Fernando. El último partido de esta Copa Mundial de la FIFA, Qatar, 2022. Estos son los 11 titulares del albicerexta. Así sale Argentina. En el arco estará Emiliano Martínez. El cuti Romero trabajará junto a Nico Tamendi en la defensa. Bessi saldrá con Ángel Di María como extremos. Y arriba atacan con Julián Álvarez. Con estos 11, buscará Francia la victoria el día de hoy. Una alineación pulsante que buscará provocar errores a fuerza de una presión permanente. Ahora te digo, es un equipo muy inteligente porque busca presionar y sabe dónde presionar. Se viene ahora la final de la Copa del Mundo y nos ponemos a la fila. Bueno, la entrada, pero la pelota sigue ahí. Lionel Andrés Messí. En Bopé, Olivier Giroud. Antoine Griezmann recibiendo la pelota. Le acaban de sacar la pelota. Habrá que estar como siempre, Mario. Alerta para lo que deja en el campo este genio que es Leo Messi. Sí, no todos la meten como este, eh. Cuidadito que es un goleador que donde pone la mira, ahí va la pelota. Este chico vio Perfumo jugar alguna vez. Ángel Di María. Pinta bien este ataque argentino por el costado. Intercepta y sale bien con el balón. Y bueno, perdió la pelota nomás. Te pudo, acá está. Ahí se queda con la pelota. Ahí está. Ousmane Dembélé. Este sabio es protar los portones buenos. Buen pase para Giroud. A este defensor me parece que le gustan las películas de miedo, ojo. No hay nada acá, no pasa nada. A otra cosa. Se hace con el balón Rafa Varane. Es Di María que se mete por la banda. Julián Álvarez ahora. Cuidado con ese pase. Le pegó. Colo argentino para abrir la final de la Copa del Mundo. Argentina se ilusiona con esto. El título ansiado puede ser. Hoy puede ser. Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto. Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada. Pero por la jugada tenía que terminar el gol. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Uno a cero, número 10, Lionel Messi. Koundé. Ahí está Griezmann. Ahí está el equipo francés. Mira, la juega Dembélé. La vuelta del balón a Dembélé. La lleva el Principito. Está para ver, para impedir ese cintro. Salió y es córner. Acá está el gol, Marito, que tiene este equipo en ventaja de nuevo. Tiro de esquina y no más. Lo hace bien, pero está para el cintro. Y ahí lo tienen. La revista señala penal para Francia. Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos esos son los que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. Le va a ir a dar esta pelota a Griezmann. Fue enorme el penal del Principito Griezmann. Y la pizarra por ahora 1-1. Número 7, Antoine Griezmann. Si no lo paran, lo van a ver a un abrazo de gol. Robiot. Están encontrando el banco otra vez. Cojito el remate que queda en las manos de Norquiro. Valor interceptado, no han completado la jugada. Mirá, la juega Dembélé. Ahí va y le pica. Qué buena tapada. El córner, lo juegan en corto. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Buen pase para Giroud. Le queda fácil la pelota al vivo. Rodrigo de Paul. Enzo. Angelito Di María se tira por un costado. A ver, pígale ahora aquí. ¡Gol! Lo consigue ahora el test. El gol que les puede dar el título. Se veía que querían marcar, pero no llegaba. Al final lo han conseguido. Es un gol muy importante. Pero atención, no hay que bajar los brazos. Cuidado con el equipo contrario. Estas cosas son maravillosas, ¿eh? Porque la verdad que el pateador tuvo muchísima suerte para ponerla en un sitio donde el arquero era imposible que llegara. Lejos está listo de terminarse. A ver cómo Francia logra salir de este traspié. Ahí levanta bien la pelota. ¡Mirá, la juega de Pelé! Ahí está Giroud. Muy buena atajada de Terquiro. ¡Mirá! Mueve cerca la pelota. ¡Fue centro de Pelé! Y acá sabe que no pasó nada. Leo Messi. Rodrigo de Paul. ¡Atento a que se mire la contra! ¡No! Antoine Griezmann. Griezmann. ¡Dembele! Ha tapado muy bien esa pelota. Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le pongo un moño, ¿no? Centro del papel área. Ahí los acaban de frenar. Ahí nomás sabe el peligro. Enzo. Álvarez lo tiene. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. ¡Lo quieren en Mbappé! Uno se la pasa el otro. El otro se la pasa aquel. Y aquel se la pasa uno. Así están jugando. Y lo que parecía una gran jugada termina en Nécaras. Se viene el lateral para Francia. Está reclamando compañía. Está reclamando compañía. Olivier Giroud. Y bueno, ahí le regalaron. No hay nada. Ni siquiera una mantita le dieron para guardar el peluche. Suena el silbato. Se acaba de terminar el primer tiempo en el Lucille Stédeo. Se viene ahora la final de la Copa del Mundo y nos ponemos las pilas. Julián Álvarez ahora. Cuidado con ese pase. ¡Le pegó! Resume match selected. Nos ponemos las pilas. Se juega ya la segunda parte de la gran final de la Copa Mundial de la FIFA. Ahí lleva la chimbombe. Se va al ataque. ¡Bimboque! Señoras y señores, termina el ataque. Griezmann defiende bien para recuperarla. Nahuel Molina. Recibiendo otra vez la pelota, Messi. Ahí se queda con la pelota. Mbappé. Ya sabemos qué puede hacer Mbappé. Va a volar Mbappé. Atento. Despeja Aerolíneos Mbappé. Ahí va a tener el empate. ¡Se miró! ¡Increíble! Señoras y señores, ahí tienen el deseado empate. Y fíjate que la recuperación que ha tenido este equipo en la recta final ha sido maravillosa. Maravilloso. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Cristian Romero. Avanzanico, Taliafico. McAllister. Leo Messi. La mueve Molina. El pase que le llega a Messi. Enzo Fernández. Insiste el hinchado que le pigue. Maravilloso como lo tapa. ¡Increíble! ¡No lo pueden superar! Jules Koundé. Adrián Rabiot. Oliver Giroud. Buena acción defensiva. De aquí en más, 30 minutos le queda en el partido. Aquí se viene Chomini. Griezmann. Griezmann lo manda al área. Lo que ha salvado. Una clase de frentazo espectacular. Enzo Fernández. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. ¡Ahí está Messi! ¡Ojo que van a tener que revisar esta jugada! Yo creo que iba bastante fuerte. Y se lo llevó puesto. ¿Qué le va a hacer? Koundé. Ahí está el equipo francés. ¡Dembele! Cierra bien el cintro. Se viene la presión del rival. ¡Ojo! ¡Libre el camino, Mercimarca! Tremenda intervención. Enzo. ¡Ese es Leo Messi! ¡Bárbaro lo anticipo! En 20 minutos se termina todo. ¡Rabiot! Mbappé recibe. Hasta acá llegó la cosa para el rival. El tiempo para una sustitución en el cuadro francés. Ahora Lienzio Meni. ¡Rabiot! No tuvo problemas. Se tiró al piso a quedarse con el balón. Enzo Fernández. ¡Ahí está Messi! Ahí se viene cortando. Se la jugó en la salida y mirá qué bien le fue. ¡Rabiot! Al cordero en área. Bien. Bloqueado eso. Contundente intercepción. Mbappé. Sigue atacando el conjunto galo que no se conforma con el empate. Pero ahí se corta la jugada. Leo Messi. Ahora Rodrigo De Paul. Ahora tiene la posesión. Rabiot. Argentina que regala la pelota. Lionel Andrés Messi. Llega cortando bien y recupera. Mbappé. 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 Acá está el triunfo para Francia. Puede ser. No logra mantener la posesión. Mbappé. Y esa jugada es cosa del pasado. Y esa jugada es cosa del pasado. Parece bueno ese pase. Francia que sube a los centrales para intentar ganarlo sobre el final. Van a mover el banco en Francia. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Mal despeje, pero ahí sigue el peligro. Coman. El central nos dice que nos vamos a la larga emocionante final de un partido que supera la expectativa. Hay tiempo extra. Fantásticas imágenes que nos deja la grada. Mbappé. Mbappé. Después de vibrantes 90 minutos ahora le damos un poco más a estos dos equipos para que siga la batalla. Uno de estos buscando el triunfo en el alargue. Cayó bien el centro del área, pero está marcado. Una pelota que no presentaba peligro alguno. Gracias por el regalo, dice el arquero. Vamos a ver cuándo se cansa este arquero de parar pelotas porque así el empate no se rompe. Totalmente una muralla, pero sigue la posición del rival. Acabeza su flujo y una atajada fácil. ¡Come on! Ahí va Turán. Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Se viene cambio en la selección argentina. Se le ha hecho fácil cortar el juego. Bien acompañado, sube Griezmann. Ahí está con Kylen Mbappé. La perdió Argentina. Mira cómo lo dejó parado. Turán se estiró con todo y sacó la bocha el Divo. Y ahora el córner corto que busca el compañero. Por acá pueden arrancar en la contra si quieren. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Queda advertido ya el francés. Me parece que la próxima se va directamente. Limpia entrada. Gran elegancia. Mbappé. Turán la tiene. La pelota la tiene Coman. Están encontrando a Mbappé otra vez. Puso guantes, manos firmes en la atajada. Se quiere poner arriba en el marcador Francia desde el tiro de esquina. El conjunto francés que ahora prepara un cambio. Va la pelota desde el córner a la olla. Brillante atajada del arquero por ese cabeceazo. Sí, más que un cabeceazo parece que le hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía. Pero estaba muy bien el arquero parado. Llueve el córner al centro del área. Ay, este defensor me parece que le gustan las películas de miedo. Ojo. Hasta ahí se dio lo que se daba. Y hasta acá llegamos con el primer tiempo extra. Esto sigue empatado. Le quedan ganas de seguir jugando a alguno de estos que están en la cancha. El segundo tiempo extra se viene. Ahí está Teo Hernández. ¡Cara el vuelo y vea el peligro! Y el defensor probando ser cabeza dura. Remata bien la pelota. Teo Hernández. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Esa voz es del mismo Martínez. Rodrigo de Paul. McAllister. Buena posibilidad para una contra ahora. Y ahí está. Así se pierde un contraataque. Cerca del final. Quizás logren romper el empate con esto. Le queda fácil la pelota al debut. Siete minutos le queda en el partido. Rodrigo de Paul. Lautaro Martínez. Y un hizo taja, viene ahí. Lograron resolver con mucha tranquilidad. Tres minutos más se juegan en este tiempo extra. Si lo clavan, lo ganan. ¡Ahí está! ¡Argentino! ¡Argentino está sacando diferencia! ¡Le quedan minutos a esto! ¡Ahí nomás del sueño de la Copa! Señores, esto de tiki-taka lo vamos a ver repetido porque es divertido. Y encima genera situaciones de peligro. Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico porque estaba muy cerquita acá. Tres a dos en la pizarra de Vaya, festival de gol. Ahí se levanta el cartelito. Van a agregarle uno más. Le pegó con furia. El último es el alto del partido y termina así la Copa Mundial de los FIFA 2022. Un ganador que lo ha peleado desde la rango de contudo. No es para menos. La tristeza ahora del otro lado, claro está. Pero la alegría que emociona desde acá, desde esta tribuna, por la victoria. Este viaje fue hasta el final de hoy, porque consiguieron el objetivo y jugaron muy bien. Felicitaciones a todos los campeones. Y ahora empiezan los festejos a los grandes, Mario. Están empezando a festejar, pero falta todavía lo mejor. Falta que les entreguen la Copa. Y ahora vamos a ver los que se lo piensen, ¿eh? Hicieron un torneo fantástico para llegar a la casa. Y acá están. Acá los tenemos. Los ganadores de la Copa Mundial de los FIFA. Estas imágenes son hermosas, Amanda. Somos testigos de la emoción de estos jugadores y de todo el plantel festejando que son campeones hasta el próximo Mundial por hoy. Seguro que lo van a festejar lo grande y se lo merecen cada uno de esos festejos. Les ha costado muchísimo trabajo. Muchas felicidades. ¡Gracias! ¡Gracias! Ha llegado y el momento esperado arranca la final de esta Copa del Mundo. Julián Álvarez ahora. Cuidado con ese pase. ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Gol! Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos esos son los que han ganado. No han perdido el hombre. Le va a ir a dar esta pelota a Griezmann. ¡Fue enorme el penal del Principito Griezmann! ¡Mirá, la juega de Mbélé! ¡Ahí va y le pica! ¡Qué buena tapada! ¡Gol! ¡Lo consiguen! ¡Este es el gol que le pica! ¡Muy buena atajada de este arquero! ¡Ahí va a tener el empate! ¡Se irá! ¡Increíble! ¡Señoras y señores! ¡Ahí se viene cortando! ¡Se la jugó en la salida y mirá qué bien le fue! ¡Come on! ¡Mirá cómo lo dejó parado! ¡Turam! ¡Se estiró con todo y sacó la bocha el Divo! ¡Vamos! ¡Por acá pueden arrancar en la contra si quieren! ¡Queda advertido ya el francés! ¡Me parece que la próxima se va directamente! ¡La pelota la tiene Cobán! ¡Un solo aguante! ¡Tres manos firmes en la atajada! ¡Se quiere poner arriba en el marcador! ¡Francia desde el tiro! ¡Brillante atajada del arquero por ese cabezazo! Sí, más que un cabezazo parecía que lo venía a tirar un penal al Polar. ¡Si lo claman, lo ganan! ¡Ahí está! ¡Lorgen!